El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro que Él te quiere, ven y sí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro que Él te quiere, ven y sí Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Te alabamos, te bendecimos Y te damos gracias Señor Por tu gran amor En este viernes bendito de misericordia Venimos a tus pies, oh Jesús crucificado Venimos ante ti, oh buen Pastor Ven a saciar nuestra sed De alegría, de paz, de consuelo Hoy te suplicamos, amado Jesús Por todos los enfermos Por cuantos sufren Su cuerpo y su espíritu Te pedimos misericordia Señor Por nuestros pecados Por el mundo entero Por los que están encarcelados Y tenemos justicia para ellos Cambio de corazones Por cuantos están internados Por tus gloriosas y benditas Por tus gloriosas y benditas amas Jesús Sánalos Restáuralos Por cuantos hoy luchan Por toda dependencia Por las drogas Por la violencia Por la corrupción Te suplicamos Te suplicamos, amado Señor Sea transformados Por tu misericordia Mílanos por amor Oh Jesús, oh el Pastor Bendice nuestras familias Bendice nuestros seres queridos Bendice a quienes Y los presentamos Con mucho cariño Que nos están pasando Un buen momento De salud Hoy te suplicamos, amado Señor Por cuantos piden oraciones Por sus exámenes Por cuantos tienen que tomar Decisiones importantes En su vida En este día Acompáñanos Jesús Derraman cada uno de ellos Tu ternura Tu amor Y a cada uno de nosotros Jesús Áblanos al corazón Queremos sentir tu voz Tu abrazo Tu ser cariño Ten compasión De cada uno de nosotros Señor Como tantas actitudes Que arrodeaban Se acercaban a ti Para escucharte Para recibirte Así hoy estamos Ante ti Señor Cerca de tu corazón Míranos con bondad Anos esa palabra Que estamos esperando En nuestra vida Da luz Ven a iluminar Todas circunstancias Todo conflicto Ayúdanos a resolverlo Señor Te entregamos Cuando estamos viviendo Todo lo que hoy Nos proponemos hacer En tu nombre Jesús Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Un día sábado Entró Jesús En casa De uno de los principales Fariseos Para comer Y ellos Lo estaban espiando Había allí Delante de él Un hombre enfermo De hidropecía Y tomando la palabra Dijo a los maestros De la ley Y a los fariseos Es lícito Es lícito curar Los días sábados O no Ellos se callaron Se quedaron En silencio Jesús Tocando al enfermo Lo curó Y lo despidió Y a ellos Les dijo ¿A quién de ustedes Si se le cae Al pozo El asno O el buey No lo saca enseguida Aún siendo Día sábado Y no pudieron Replicar A esto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ha venido A sanar Toda dolencia Ha venido A ser el bien Sin importar El día Y la hora Que toque Por eso Cada vez Que invocamos A Jesús Sin importar La circunstancia Que estemos Atravesando Si nos volcamos Y volvemos A Él De corazón El Señor Obrará Maravillas En cada uno De nosotros ¿Hace cuánto tiempo Estás lejos? ¿Hace cuánto tiempo Lo recibiste En Su palabra? En Su cuerpo Y en Su sangre Ahora es el momento Hoy el Señor Algunos se piaban Está ahí Está ahí Para escucharnos Está ahí Para santificarnos Está ahí Para renovarnos Está ahí Para hacernos Libre Es ahora El momento Para dejar de lado Los pretextos Las excusas Y tantos Todo en su corazón Ese es el buen pastor A Él Hoy le pedimos Fortaleza Ayuda Resistencia Ante las deshechanzas Del maligno Sabiduría Para resolver Las dificultades Y conflictos Serenidad Para afrontar Las pruebas Que el Espíritu Del Señor Nos fortalezca Con sus dones Y sus carismas Volvamos a Jesús En este viernes Bendito de misericordia Porque por sus Llamas Dice el profeta Isaías Hemos sido Sanados Curados Y liberados Creemos En la entrega Del Señor En la cruz Y en esa sangre Preciosa Que se derramó Un viernes Como hoy Por nuestra salvación Busquemos a Jesús Como este enfermo Se acerca ante el Señor Lo interrumpe Y este hombre Con su dolencia Pasaba a ocupar En el centro En el corazón De Jesús Y este hombre Confió en el Señor Y el Señor Lo miró con amor Lo sanó Lo curó Lo restauró Tendré Que el corazón El corazón de Jesús Mi Dios Mi Redentor Mi esperanza Mi amor Está conmigo Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y espero Ángel Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Hasta que descansen Los brazos De Jesús José y María Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones Que te dijimos En nuestras necesidades Ante el bien Libre No es todo Libre O Virgen Y nos sirve Amén Nos bendiga Dios El que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Fluye en mí Un Espíritu de Dios Vive en mí Con tu fuerza Y con tu amor Que te puede ver Obrándolo sobre mí Con poder Fluye en mí Fluye en mí Oh Espíritu de Dios Vive en mí Con tu fuerza Y con tu amor Que te puede ver Obrándolo sobre mí Con poder En tus fuentes De agua y de verdad Purifícame En tu fuerza Inextigible Vivifícame Yo no quiero Solo un toque Especial de ti Santo Espíritu Yo no quiero Que vivas En mí En tus fuentes De agua y de verdad Purifícame En tu fuerza Inextigible Vivifícame Yo no quiero Solo un toque Especial de ti Santo Espíritu Quiero que vivas En mí En tu fuerza ¡Ayúdame! 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 No quiero